Nosotros representamos a la República de Argentina. A continuación, les voy a presentar a nuestros delegados. Presidente, Kevin Salazar, edad 16 años, segundo año de bachillerato. Daniela Correa, canciller, segundo año de bachillerato, edad 16. Samantha Rodríguez, ministra de Educación, edad 17 años, segundo año de bachillerato. Lisset Almache, viceministra de Educación, edad 16 años, segundo año de bachillerato. Cristian Morales, ministro del Medio Ambiente, edad 16 años, segundo año de bachillerato. Abel Benz, viceministro del Medio Ambiente, edad 17 años, segundo año de bachillerato. Félix Angui, suplente, edad 16 años, segundo de bachillerato. Angui Vázquez, suplente, edad 16 años, segundo año de bachillerato. Y mi persona como embajador. Ese ha sido nuestro grupo delegado para representar a nuestra querida República Federal Democrática de Argentina. Gracias.